Noticias al día. Indonesia, barcasa petrolera explota cerca de un buque de GLP. Camiones eléctricos y el futuro del transporte en el marco de la logística verde. La logística de las flores y el amor. Uruguay, tercer mes consecutivo al alza en venta de vehículos nuevos. Puertos del Callao, en 2020 registró 45 millones de toneladas métricas de carga. Chile, oferta de trabajo en internet comienza a tener signos de recuperación. Guatemala, entró en vigencia el acuerdo de asociación con Reino Unido. APM Terminals expande su servicio de BGM para contenedores en Valencia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias de logística y comercio exterior. Síguenos en todas nuestras redes sociales y